Terminando la alfombra de Snoopy. Pegamos el restante de tela por dentro de la alfombra. Muchos me preguntan qué tela es la que se pone en la parte de atrás. Es moqueta. Y el pegamento este es cola de contacto en spray. Ahora se pegan los bordes a la tela. Y esquilamos. Y para terminar perfilar líneas. Antes de perfilar. Y después.